Aproximadamente en abril del año 2000 me estaba metiendo en el mundo Wargame casi sin darme cuenta comprando mi primer kit de pinturas que venía con unos marines, todavía tengo en la caja lo cual era un lujazo tener en esa época productos de Game Workshop, productos importados en Argentina por un problema económico muy grande que había. Así que con esto di mis primeros pasos en el hobby pintando Dark Angels. Prontamente me di cuenta de que estos marines no me iban a servir de mucho porque nadie estaba jugando Warhammer 40.000 sino que en esa época se estaba jugando muchísimo Warhammer Fantasy con lo cual dije bueno voy a ver si puedo conseguir algo Warhammer Fantasy y ahí nomás conseguí un ejército de bretonianos con lo cual pude empezar. Por lo tanto para celebrar estos 20 años que hace que estoy en el hobby decidí tomar una de las primeras figuras que tuve de bretonianos y repintarla que es una de las pocas que me quedó pintada de esa época. Pero la idea es tratar de mejorarla digamos tomar la miniatura y repintar encima de la miniatura sin despintar, sin cambiarle de base, sin hacer algo muy exagerado simplemente pintura encima de lo que ya está. Para lo cual vamos a tener que limar, voy a tener que limar un poquito algunas partes que están medias feas algunas partes que hay que arreglar. Hay un poco, hay unos pequeños rastros de rebaba. Por supuesto tenía 14 años, la pinté ni bien pude y luego de eso ha pasado por un montón de viajes yendo a jugar a distintas partidas y se ha ido un poco deteriorando, raspando, despintando. Bien, normalmente cada vez que tomo una miniatura que ha estado bastante tiempo parada la limpio, le paso un pincel con cerdas muy ligeras para quitarle el polvillo y luego le di base a algunas partes que me parecieron necesarias darle base pero no a toda la miniatura. Son algunas partes que tuve que limarle porque habían quedado algunos rastros de línea de molde y algunas imperfecciones, entonces las corregí. Elegí Caliban Green de Citadel para pintar lo que sería la ropa más vistosa que tiene la cual le voy a tratar de levantar hacia el color blanco. Luego al poncho o como se llame, lo voy a pintar con verde tirando hacia el amarillo, tirando el verde lima. Y voy a tratar de hacerlo por etapas, tratando de terminar cada ropa y después avanzar con la siguiente prenda. Pero bueno, mientras espero que se seca, voy encarando distintas cosas. Lo que estoy haciendo es levantar ese verde pino o ese verde apagado hacia un color más claro con un color hueso que es este de Skate Color Moshe White. El típico color manteca o color hueso que van a encontrar en cualquier marca. Entonces lo que hago es siempre dar muchas capas diluidas y le voy agregando cada vez más color hueso. La idea es que se vaya volviendo cada vez más claro el color y voy pintando cada vez menos cantidad de superficie. Y también elegí pintar el sombrero del mismo color para que combine y se distinga del, digamos, del poncho. Fíjense que cuando me estoy acercando a las últimas luces voy pintando muy poquito, pero ya son gotitas. Son pequeñas rayitas y gotitas que voy haciendo en las partes que quiero que quede iluminado. Y es cada vez más color hueso que color verde, pero siempre manteniendo el verde. No nos vamos a ir del verde. Las últimas gotitas, rayitas, niñitas. En aquel entonces esta miniatura la pintaba mirando White Dwarf o catálogos o los mismos códex. No teníamos internet, yo no tenía internet en el 2001 y no había tanta cantidad de cosas en internet entonces no quedaba otra que basarse en lo poquito que había y con las pocas técnicas que sabía el que más conocimientos tenía en tu club o en el local donde uno transitaba. Ahora voy a agregar otro poco más de una mezcla entre el mismo verde que utilicé de Army Painter con este amarillo fuerte de Vallejo. Y lo voy a dejar secar un poco. Voy a encarar los pantalones con un dark brown, un marrón oscuro de Vallejo al cual lo voy a empezar a aclarar también con este mismo hueso que utilicé anteriormente. Fíjense que no me voy mucho de la variedad de... Fíjense que voy utilizando las mismas pinturas que tengo a mi alcance a mi alrededor y lo levanto pero no lo voy a dejar muy clarito sino le voy a dar un par de luces nada más para que resalte pero que no resalte tanto. No quiero que sea el foco de atención en los pantalones. Luego a las botas las voy a pintar con gris grafeno que es un gris azulado y al pliegue de la bota lo voy a pintar con el mismo pero siempre voy a tratar de que sea más clarito. O sea voy a tratar de que tenga más luminosidad el pliegue que la bota, por la parte de afuera de la bota. Entonces voy a intentar dejar seteado ya digamos que va a tener un color más alto y luego voy a ir iluminando con sucesivas capas ambas partes de la bota. De las botas. Fíjense que es el mismo concepto que vas agregando pequeñas gotitas y pequeñas gotitas en las botas hasta que quedan más o menos iluminados como queremos. Igualmente siempre después se puede volver a oscurecer o aclarecer. Más adelante yo cada tanto le voy a ir dando alguna luz más alguna gotita acá que veo que encuentro. Ahora continuamos con el poncho. Mismo concepto, le voy agregando más amarillo y lo voy aclarando cada vez más. Es posible que lo vean tal vez demasiado fluorescente se diría porque la cámara que utilizo ilumina bastante los verdes. Los verdes los resalta mucho. Pero la idea es esa, es ir levantándolo con amarillo y dar pequeñas gotitas, pequeñas luces al final sin pintar demasiado lo que ya está pintado. Siempre dejando, digamos, lo último que pinté dejando un rastro de lo último que pinté. Un pequeño porcentaje. Fíjense ahora que voy a seguir iluminando un poco las botas. No tanto los pliegues porque ya los pliegues más o menos están. Igual les falta alguna que otra luz. Y acá, fíjense que decidí a la java, ¿qué se llama? Bueno, el portaflechas. Decidí pintarlo del mismo color que las botas como haciendo alusión a que está hecho del mismo material. Entonces, combinan ambas cosas. Va a quedar bien la combinación. Y juego con ese criterio de que, bueno, se usó el mismo cuero o la misma tela. Unos toquecitos más. Fíjense que siempre hay espacio para seguir iluminando. Hay que tener cuidado de no iluminar demasiado a veces. Depende de cuánto querremos que llame la atención o cuán respuesta de la luz está. Acá hago una combinación para, digamos, la remera o una de las dos remeras. Lo voy a pintar de blanco, pero lo voy a inicializar con un celeste, una combinación de blanco y azul. Siempre más blanco que azul. Y después lo voy a ir iluminando. También pinto la otra remera con un marrón. No quiero que sea el mismo marrón de los pantalones. Por lo tanto, lo voy a ir aclarando de otra manera. Voy a utilizar el marrón de Army Painter. Leather Brown. Y lo voy a ir aclarando con hueso. Viene la parte para mí más importante, que es la piel, que es lo que más destaca, más por la cara. Pero también va a tener las manos. Primero pinté con marrón oscuro. Y luego empecé a iluminarlo muchas veces, mucha cantidad de capas. Comenzando con este carne base. Y luego agregándole un color más claro, que va a ser carne natural. Y voy pintando la cara, voy pintando, tratando de siempre dejar un mínimo rastro de la capa anterior. Por eso la pintura tiene que ser muy diluida y hay que esperar a que se seque. Espero que el resultado final esté más a la altura de un adulto de 33 años que las de un adolescente de 14. Y luego cuando quiero seguir aclarando más y más y más, le voy agregando esta carne délfica que se llama Medium Flesh o Carne Media para seguir iluminando y que queden más claritos. Fíjense que se van notando muchos sombreados y va quedando un degradé de la piel muy bueno. Y las últimas gotitas de pintura las voy a ir agregando. Ya esta mezcla que tengo, le voy a ir agregando un poco de hueso. Para dar el color hueso, para dar a las últimas luces, los últimos brillos en la cara. Y recuerden que esto es siempre mucha paciencia. Pintar despacio. Si nos equivocamos, tratar de oscurecer un poco, volver a aclarar y esperar a que se seque. Y siempre pintar los dedos línea por línea. Noten que siempre son a las últimas pequeñas gotitas. Mucha paciencia. Que sale. Bueno, para el pelo uso el mismo gris de grafeno mezclado con negro. Y luego lo empiezo a iluminar un poquito con más gris de grafeno y un poquito de hueso. Tratando de pintar cada pelo de los pocos perceptiles que hay en lo que queda esta miniatura. Tratando de pintar el bigote, pero no hacerlo muy claro para que no parezca tan canoso. Luego pinté los ojos fuera de cámara porque tuve un problema con el ojo izquierdo que tenía bastante pintura. Y el arco fue pintado con Leather Brown y mezcla de hueso. Muy poquito de hueso, pero luego empecé a tirarle más hueso pero dibujando líneas como para que se note la forma de la madera. Un poco más de la remera agregando un poco más de blanco. El bolso y el cinto lo voy a pintar con este Shadow Grey y luego lo voy a iluminar mezclándolo con hueso. La pluma. La pluma decidí para que contraste con el verde elegí un violeta. Elegí este violeta de MIG que uso mucho porque me gusta mucho. Y lo empecé a iluminar con blanco, no con hueso. Las flechas las pinté con una combinación de entre Shadow Grey y hueso. Y después lo fui iluminando. Pinté el resto de las plumas de la misma manera que pinté la pluma del sombrero para que combine. Y pintando cada una de las líneas de la pluma. Y si no se ven bien tratar de dibujarlas. Y bueno, la parte más trabajosa como siempre, el metal lo metal. Que no deja de ser una técnica similar a la piel por lo menos en el caso que hice yo. Lo importante es decidir cuántos brillos queremos que tenga la espada. Yo acá decidí que tenga dos brillos de cada lado de la hoja de la espada. Y esto es simplemente agregar blancos y negros. Y también el término medio va a ser el gris grafeno que también lo usé porque lo tenía en la paleta. Y es mezclar y mezclar y dar luces y mezclar y dar luces hasta que quede. A veces me paso, a veces no me paso. Y es cuestión de paciencia usar mucho la paleta húmeda, mucha agua. Y sale, despacito que sale. Hay que tenerle paciencia. De los dos lados. Y luego lo termino ayudando un poco al efecto, dándole algunas pequeñas rayitas blancas. Pero casi... En las únicas partes donde queda blanco puro es en los filos, en la parte más brillosa. Una gotita, un mínimo. Porque siempre se va oscureciendo. Entonces, quedan, digamos, en esos bordecitos. Los extremos del arco que también los... No estaban muy bien definidos, así que más o menos que los dibujé con pintura para que parezca que tiene el metal. Y bueno, le hice también el metal a metal. Y el mango del arco también lo pinté con un color bordeaux que lo ilumina un poquito con carne. Aprovechá que estaba en la paleta de humedad y le metí carne. Bueno, el dorado de metal a metal, concepto parecido al plateado. Nada más que utilizando este marrón cuero con hueso y luego agregándole un poco de amarillo para que brille ese brillo de oro. Y luego agregándole un poquito de blanco. pero en la parte de última. Lo mismo la hebilla del cinto. Y luego me di cuenta, me había olvidado por completo que tenía un brazalete. Así que bueno, el brazalete también le di con un metalizado. Misma técnica que la espada. Por ahí distinto como pega el brillo. Tratando más o menos de ver dónde pegaría la luz. Bueno, le pegué arena, la pinté con marrón y dándole secos del marrón oscuro y aclarándolo con un hueso. Le pinté los cordones de las botas que casi me olvido pintarlos. Uno de esos se olvidan algunos detalles. Y le pegué algunas pasturas y quedó. Una cosa que me quedó por fuera del video es de que le di un golpe de luz con el aerógrafo de un costado de la espada que se ve en el resultado final con un poquito de verde. Es este verde señal de MIG al cual ya viene para el aerógrafo pero lo rebajé mucho más. Creo que debe tener 20% de pintura y 80% de agua y le di un golpe como para que tenga un brillo como que rebote el brillo del metal con el de la ropa. Es un efecto similveladura una cosa así que le da que le da como un toquecito más una cosita más para ver a la miniatura. Es mínimo ínfimo apenas se nota pero está. Y bueno como pueden ver el contraste me parece que fue una buena idea haber actualizado la miniatura estoy contento. Y fíjense que no fue realmente necesario despintar la miniatura salvo por ese detalle del ojo después no tuve problema. Entonces realmente no merecía la pena trabajar despintando una miniatura que se puede estropear que le podamos torcer porque en este caso es de metal. No valió la pena. Y hasta aquí llega el video. Espero que lo hayan encontrado motivador para comparar un poco y contrastar cómo han mejorado con respecto a su hobby porque recuerden que la única persona con la que deben compararse es con ustedes mismos. Si te gustó el video no olvides pegarte una suscribida una me gustera y dejar algún comentario diciendo a ver qué te pareció y si has repintado alguna miniatura y si te sirvió como para motivarte y fijarte que no es necesario despintar tus miniaturas que las podés pintar encima y te van a quedar bien. Solo lo importante es utilizar siempre pintura diluida. Y por supuesto si te gustaría ver cómo pinto a Wille Gross o Hugo Lepetit los amigos de Bertrand deja un comentario así lo sé. Nos vemos la próxima.